Hemos estado entrenando muy duro para poder derrotar al Nancho. Los entrenamientos han ido muy bien, de modo que cada vez tenemos más esperanzas de ganar. Aún así, sabemos que el Nancho es un equipo muy bien preparado y tenemos pocas posibilidades. Además, el trío del espejismo no nos pondrán las cosas fáciles. ¡No nos rendiremos! ¡Vamos a por el punto! ¡El Nancho ha vuelto a marcar! ¡Capitán! ¡Vamos, capitán! ¡Arriba! ¡Tengo que cogerlo! ¡Allá vamos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Lo ha atrapado! ¡Ha atrapado el balón! ¡Masaru y Hongo han atrapado el balón con ambas manos, parando el desconcertante chute del trío del espejismo! ¡Sí, muy bien! ¡Bravo! ¡Sí, muy bien! ¡Capitán! ¡Eres el mejor! ¡Chicos! ¡Ahora nos toca a nosotros! ¡Sí! ¡Sí! Los kickers han vuelto a entrar en el partido después de la magnífica parada de Hongo, pero ahora deben ir a atacar y a marcar goles! ¡No pueden permitirse el lujo de que el Nancho se adelanta aún más en el marcador! El resultado es de 10 goles a cero a favor del Nancho. El kickers lo tendrá realmente difícil para igualar el marcador. ¡Ánimo, kickers! ¡Los kickers ganarán! Me gustaría poder anotar ni que fuera un punto para los kickers. Cada vez falta menos para el final de la primera parte. Los kickers siguen intentando conseguir un punto que les dé el paso a la fase previa. Pero, ¿qué veo? Hideo ha robado el balón. Puede ser la última oportunidad para los kickers. ¡No conseguirás que me caiga! ¡Lo tengo! ¡Kenta acaba de recuperar el balón y se dirige hacia la portería del Nancho! ¡Kakaru! Ahora sí que marcaremos. ¡Katayama! ¡Atrápalo! ¡Allá voy! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Claro que sí! ¡Kakashi, lo es cierto! ¡Remata, proyectil! ¡Por fin ha llegado el gol que tanto deseaban los kickers! ¡Bien hecho, Kakeru! ¡Capitán! Lo que ha entrado en la portería no ha sido el balón, sino el mismo Kakeru. ¡El árbitro acaba de pitar el final de la primera parte! ¡Eh, Uesuji! ¡La próxima vez no pienso perdonarte! ¿Ah? Así que no piensas perdonarme. Prepárate, Kakeru Daichi. Ha sido una lástima. Lo siento, no he podido marcar el gol. Pero si el partido aún no ha acabado. Podríamos decir que el capitán ya tiene el truco para parar los chutes del trío del espejismo. ¡El partido acaba de empezar! En la segunda parte tenéis que marcar. Aunque sea por Masaru. ¿Dónde se ha visto un delantero que no marque ni un gol? ¿Por qué siempre nos estáis echando bronca, eh? Estamos luchando con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? ¡Sí! Por eso tenéis que marcar al menos otra vez. ¡Tiene razón! ¡Confíad en nosotros! ¡Esta vez lo vamos a conseguir! Se trata de meter el balón dentro de la portería y no a ti mismo. ¿Te ha quedado claro? Es como si fuera el equipo de mi hermano el que estuviera perdiendo. ¿Cómo es posible que un equipo como los Kikers nos esté dando tanta guerra? Los defensas tenéis que proteger mejor. Pero ¿de qué hablas? La culpa es vuestra porque hace rato que no conseguís marcar ni un gol. ¡No es cierto! ¡Dejad de pelearos de una vez! Ha llegado la hora de la verdad. Debemos olvidarnos de la primera parte y empezar de nuevo. ¡Sí! ¡Ánimo, chicos! Podremos con ellos. Echi, siento que tengas que quedarte en el banquillo. No pasa nada. Vosotros preocupaos por marcar. Vale. ¡Adelante, chicos! ¡Adelante! Los equipos ya se han cambiado de campo y la segunda parte está a punto de empezar. ¿Serán capaces los Kikers de demostrar que pueden superar al portero de los Nanjo y marcar un gol? ¡Vamos! ¡Que quede claro quiénes son los mejores! ¡Yosida! ¡Yosida! ¡Tuya! Los Kikers están plantando cara como unos campeones al trío del espejismo. ¡Este partido lo vamos a ganar! ¡Ah! ¡Llueve! ¡Vaya! ¡Está lloviendo! ¡El agua empieza a caer en el terreno de juego! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Kakeru acaba de recuperar el balón para los Kikers y se lanza contra la portería contraria! ¡Voy a marcar ese gol! ¡Kakeru! ¡Pásamelo! ¡Takeshi! ¡Venta! ¡Pásamelo antes de chutar! ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Kakeru! ¡Maldita sea! ¡Dejádmelo a mí! ¡El guardameta de los Nanjo quiere atrapar el balón! ¡Kakeru! ¡Sí! ¡Kakeru! ¡Salta! ¡No me dejaré engañar otra vez! ¡Kakeru y Huesuye han saltado a la vez! ¿Cuánto los dos serán más rápido? ¡Kakeru le ha dado al balón un segundo antes de que el portero lo atrapara! ¡El balón sigue rodando hacia la portería de los Nanjo! ¡No! ¡No voy a dejar que entre! ¡Si sigue así va a entrar! ¡Pero qué! ¡Voy a lanzar! ¡Ja! 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 ¡Ya ha atrapado! ¡El guardameta se ha lanzado sobre el balón y finalmente ha conseguido pararlo! ¡Oh! ¡Huesuye ha evitado lo que hubiera sido un fantástico gol de los Kickers! ¡El portero de los Nanjo acaba de demostrar una vez más su increíble talento! ¡Ese portero del Nanjo es buenísimo! ¡Sí! Y además es tan guapo... ...aunque Hongo también lo es, por supuesto... ...traidora... ¡Ca-caquero! Pero... ...pero qué hace? ¡Uy, qué pornozo! ¡Qué lástima! ¿Quién se ha creído que es ese chaval? Tarde o temprano voy a marcar. Cada vez llueve con más intensidad en el campo de los Nanjo. La lluvia está empapando el terreno de juego... ...pero los Kickers y los Nanjos siguen disputando el partido. Huesuji, el gran guardameta de los Nanjo... ...se dispone a realizar un saque de puerta... ...después de haber hecho una magnífica parada. Aunque el delantero central de los Kickers... ...Kakeru Daichi... ...no le está poniendo las cosas fáciles al portero. Kakeru Daichi... ...eres peligroso. Pero ahora verás lo que somos capaces de hacer los Nanjo. ¡No! ¡Chicos, adelante! ¡Aplastad a esos renacuajos de una vez por todas! Ya están aquí. Tengo que impedir el gol a toda costa. ¡Ahora sabrán quiénes somos los Kickers! ¡Lasero Congo ha atrapado el balón! ¡Ahuepa a parar el potentísimo chute del trío del espejismo! ¡Capitán! 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 ¡Chicos, contraatacad! ¡Vamos a por el gol! ¿De acuerdo? ¡Oye! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡¿Estás bien?! ¡Le van bien! ¡Reactión! ¡Capitán! ¿Qué te pasa? ¡Pobre Masaru! ¡Chicos, creo que deberíamos anular el partido! ¡Ni hablar! ¡El partido no ha acabado! ¡Pero no podéis seguir jugando sin portero! ¡Lucharemos hasta el último minuto! ¿Verdad, chicos? ¿Pero qué os pasa? ¿Cómo vamos a jugar sin nuestro capitán? Te entendemos perfectamente. Pero eso va a ser imposible, chaval. Les hemos plantado cara a los Nanjo. Y con eso ya basta, ¿no crees? Venga, tenemos que demostrarles quiénes somos. Tienes razón, el capitán quería... ¡No digas tonterías! ¡Nuestro capitán no está! ¡Nos hemos quedado sin portero! ¿Por qué no sacamos a Tai Chi? ¿Eh? ¿Yo? Pero es que yo no soy ni mucho menos tan buen portero como el capitán. Da igual si perdemos. Lo más importante es que luchemos con todas nuestras fuerzas y marquemos un gol en honor a nuestro capitán. Chicos, contraatacad. Vamos a por el gol, ¿de acuerdo? Vamos a por el gol, ¿de acuerdo? Vamos a por el gol, ¿de acuerdo? Está bien, seré el portero. ¡Adi! Ya sé que no soy tan bueno como el capitán, pero... Os prometo que haré lo que pueda. De acuerdo. Tienes razón, no podemos abandonar ahora. Si lo hiciéramos el capitán, no nos lo perdonaría nunca. Bien dicho, Kenta. Hemos tenido muchas ocasiones de gol y no hemos marcado, pero debemos marcarles un gol a los Nanjo. Así nadie podrá volver a decir que los kickers somos un equipo de segunda. Si nos esforzamos, seguro que lo conseguimos. ¡Claro que sí! Seguro que lo conseguiremos. ¡Adelante, chicos! ¡Adelante! ¿Habéis visto? Aún les quedan fuerzas para seguir jugando. Sí, aunque está claro quién va a ganar el partido. Es que aún no lo habéis entendido. Los kickers de hoy no son los kickers de segunda contra los que jugamos ayer. Vamos, no les dejaremos ni una oportunidad. ¡Iremos a por todas! ¡Qué gran sorpresa! Los kickers se han quedado sin capitán, pero no piensan retirarse. Los Nanjo han aceptado el cambio de portero. ¡El partido continúa! ¡Kakeru! ¡Kia! ¡Kakeru avanza por el centro del campo con el balón seguido por el resto de su equipo! ¡Los Nanjo intentan robarle el balón desesperadamente! El estado del césped dificulta enormemente el juego de ambos equipos. Esto empieza a parecer un partido de waterpolo. Y los jugadores de ambos equipos llenos de barro siguen disputándose el balón. ¡Cógela y queda! ¡Ya la tengo! ¡Estúpido, yo estoy aquí! El jugador del Nanjo le acaba de regalar el balón a gente con ese pase frustrado. Y es que con tanto barro es muy difícil identificar a los jugadores. ¡Kakeru lleva el balón y se aproxima otra vez a la portería del Nanjo! Pero antes deberá superar al defensa del Nanjo Katayama, que lo está esperando para barrarle el paso. Con tanto barro es imposible que me salga bien una cinta. ¡Ya lo tengo! ¡Kakashi! ¡Mío! ¡Gran pase de Kakeru! ¡Kakeru se lleva el balón por el lateral! ¡El guardameta del Nanjo y Takeshi se disputarán el balón en uno contra uno! ¡Lástima! El chute de Takeshi ha perdido potencia por culpa del barro y llegará con facilidad a las manos de Washuji. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien lo ha visto? ¿Ha atrapado el balón? ¡Efectivamente! ¡Wesuji, cubierto de barro hasta las orejas, nos enseña el balón! ¡Se ha sumergido en un charco de barro y ha conseguido pararlo antes de que cruzara la línea de gol! ¡Wesuji es increíble! ¡Lucharé aunque acabe cubierto de barro! Hacía mucho tiempo que no veía a mi hermano tan serio. Seguro que es por culpa de Kakeru. En la segunda mitad no hemos marcado ni un solo gol. Esto no es propio de nosotros. ¡Tenemos que marcar! ¡Allá van! ¡El trío del espejismo ya está en posición de triángulo! ¡Los defensas les persiguen para impedir que entren en el área! ¡Llegarán a tiempo! ¡Están aquí! ¡Esta vez sí! ¡Es como si los kikis estuvieran protegiendo a su guardameta de Ichi con sus propios cuerpos! ¡Están luchando desesperadamente por impedir que el balón entre! ¡Ahora vais a ver! ¡Y ya! ¡Kakeru ha tocado el balón con la cabeza! ¡Ahora me toca a mí! ¡Bien, Daichi! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo he atrapado por primera vez! ¡Jamás había visto algo parecido! ¡Todos los miembros del equipo unidos con un mismo objetivo! ¡Adelante, kikers! ¡Sois los mejores! ¿Cómo es posible que ni así consigamos marcar? ¡Los kikers han iniciado un contraataca rapidísimo! ¡El equipo entero se dirige hacia el campo contrario! ¡Ahora, Daichi! ¡Lanza el balón! ¡Vamos! ¡Empíalo al centro del campo! ¡Eso lo tengo claro! ¡Fuerza no me falta! ¡Hala! ¡Es imposible! ¡Muy bien, Daichi! ¡Es increíble! ¡El lanzamiento del portero de los kikers ha llegado hasta la mismísima portería de Wachugi! ¡Y ha tenido que despejar el balón! ¡No lo dejaré escapar! ¡No permitiré que los nanjos se hagan con el control del balón! ¡El balón es vuestro! ¡Eso ya lo veremos! ¡Wesuji ha evitado el gol lanzándose hacia el balón y despejándolo con el puño! ¡Pero Kakeru aún no ha dicho su última palabra! ¡Eh, Kakeru! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ha respalado! ¡Ah! ¡No pienso rendirme! ¡Jamás me rendiré! ¡E ¡O horizonte dominó! ¡Samás me know! ¡Noみ곳 tiene el balón! Capitán Capitán Te encuentras bien, Capitán No os preocupéis por mí Estoy perfectamente He venido para saber cómo ha ido el partido 10 a 1 Lo siento, Capitán A pesar de todos tus esfuerzos Solo hemos podido marcar un gol No digas eso Para mí ese tanto significa mucho más De lo que os podéis imaginar Capitán Ya nadie se atreverá a decir que sois un equipo de segunda ¡Huesuji! Gracias En el próximo partido nos jugaremos la eliminatoria Será un partido de verdad ¿Así, Huesuji? Pues os daremos una buena paliza No te hagas ilusiones ¡Vamos, chicos! ¡Empecemos a entrenar en serio! ¡Sí! ¡Más adelante, Kikers! ¡Sois unos campeones! Hemos conseguido marcar un gol en el amistoso contra los Nanjo Pero llegarán partidos más importantes Y a partir de ahora Necesitamos que todos los jugadores del equipo estén al 100% No os perdáis el próximo episodio de Super Gold ¡Te mata y gol!